Empieza RUBI Venido aquí para enfrentarte contra mi Tienes el flow pero no tienes el Te voy a partir en el Acá que seré el mismo Pero yo soy más que tú aquí ¿Pero qué pasa? En serio los versos te atrapasan Tú quieres hablarme de esto Hoy día vando pa' tu casa En serio tú no representas ni esa raza Eres un ciclopé pero hablando idioma Peruano por pana Y la temática donde está Tú eres Vicky pero no te entendiste Voy a rapar mejor que tú Te voy a diseñar, evocar Soy el más vivo, te dije Y también te voy a diseñar No eres un vivo, te veo con la que elevamos Lo mío es algo firme Y miro se no te deja colgado Perúano hoy día me estoy cavando Pero que la recupero y veo Este perro como muerto hermano Este es un enfrentamiento Entre dos seres nos matamos Pero tú quedas muerto Yo soy vivo y tu ser Que está enterrado en el mismo Si soy un ser pero yo sigo muerto Y hoy día vas a enloquecer Pero en serio no andas muerto Si es que tú quieres revivir pero eso es cierto Tú no eres un ser vivo Solamente llegaste a peso No, no llegaste a Pedro No escuché lo que dijiste Pero voy a decir que te fuiste mi perro Yo te he leído Él es cincuento Decirle más o menos Pero más o menos En serio te dejo guardo Si te dejo como un beso Pero en serio Disparo este perro Te falta de más Tú no eres un ser vivo Porque los seres no saben ni qué pasar Pero en dónde está la rima hermano Ya perdí su fin Me voy a matar En frente de tus antiguos Sabes que te vas a morir En este instante ya sabes Que por día vas a perder No voy a perder Pero te dejo Pero en el momento Si de nuevo te dejo enloquecer con argumentos Te falta demasiado rápido Como Toretto Soy un ser vivo Pero casi Pero muy muerto Si, si Eres un ser vivo Pero dime Para hablar de tonterías ¿Has leído un libro? Yo No tienes mi cerebro Yo te libro De tu ignorancia Te estime San Pedro Obvio que sí En serio Que te gano Leí muchos libros Brother De tu profesor Y en serio Que te gano Tú quieres ganarme En serio Mírate Arrebato Leí muchos libros Y tú te faltas De el formato En serio Termina piqui Empieza Cuatro por cuatro Cinco salidas Amandona Sale tú Bueno No te dejo vuelta Porque si no Se corta ¿Quieres cambiar el micro? Cambien el micro ¿Está bien? O sea Precisa tú Cambien el micro No, no, no Empieza Empieza tú Pero cambien el micro Ok No puedo Que aplaudan Son cinco salidas Ya Ya Espera La primera Hace un baila Siéntala La mano Baila La mano Baila Ya 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 Y Se la Vamos En Tres Dos Uno Vamos Cada verso Que lo tiro Demasi a dos zapatos Amigo Tú quieres ganarme Te todo es castigo En serio Cuando no subo el ego Yo te prendo fuego Tú quieres Analo Y te lo vinilo Cada verso Te tiro Fue Estarantido Tú quieres Jamal Atuario En serio Míralo Chego Tú quieres ganarme En serio Te cate Falta demasiado El juego Pero dense cuenta Que este boliviano Es traicionero Ya lo sabes En la historia Son sientes pasados Somos negros Nos dejaron En el cerro Bacalando Todos los chilenos No quedamos Y ahora está más alguien Este terreno Lucho Porque lo que dejaron Fue una miseria Pero hay que ponerme huevo Ahora loco En serio Brother Mira De nebo Yo te voy Ya quiero explicar Te dejamos en el cerro Puto Porque quería De nuevo cobrar Es que tú no tienes verso Loco por tus barcos Y hoy día Te voy a mandar Cada verso Que te tira Tu cosa Esa fe Que hijo de puta De nuevo En serio Te vas a suspirar Tú querías cobrar Pero los chilenos Con tu terreno Se van a quedar No tienes mar Y ahora dime tú ¿Qué va a pasar? Con tu chullo han venido Pero yo te lo voy a quitar Soy uniforma Y te voy a medicar Soy el médico Y tú eres enfermo Y mi rata Te va a enfermar No tenemos más pana No tenemos más pana En serio Mira, claro Siento que no tenemos Más hijos de puta Pero lleno el litio Sobrando Tú no entiendes Lo que hago Es que de menos días Pero te estoy matando Es frita ¿Qué hago? Pero feca Y día lírica Pero soltando Y día lírica Pero no eres más cervical En la métrica Yo te hago el amor Como si fueras mi flaca A ti ya te provocó Sensación, emoción Que tus sentimientos No pueden captar Tengo emoción Con condición Soy el franco tirador Dime Jaime Baby bro Baby bro Pero en serio loco Mírate para que tu paz Ya no es lo mismo Tener sexo Que sale el amor Primero pese a pensar ¿Qué te vas a cercar? En serio loco Pero no es poder Conmigo Te voy a yo a la vez Eres un No es poder Gracias.